Starlink al fin llega a tres retailers conocidos También están ofreciendo algunas cositas en especial cuando compras este equipo en esa tienda Así que no te lo pierdas y vamos allá Y si notamos, el kit de Starlink ya llegó a Costco Que ya se puede ordenar por un precio de $2,499 dólares Pero esto no es lo interesante del todo Sino que aparte de estar comprando este kit Starlink Miren lo que dice aquí Dos meses de servicio O sea que te estás regalando dos meses por comprar la Starlink en Costco En otras palabras, estás saliendo mejor comprándola en una tienda Que pidiéndola directamente de Starlink Y si notamos por aquí, podemos ver que esta es la Starlink de movimiento La que puedes utilizar tanto en vehículos como en barcos Muy interesante este internet que ya está llegando a la tienda Por fin entonces va a tener mucho más acceso A que más personas puedan comprarla Y dice que también está disponible para pedirlo O sea que si yo ahora mismo quiero enviarlo para San Juan En el 00901, eso viene siendo Puerto Rico Le vamos a dar check Ahí está, dice que vamos a tener un envío estimado del viernes 22 de diciembre Si lo ordenamos ahora Y hoy el día que estoy grabando esto es 11 de diciembre O sea que tenemos aproximadamente como una semana y pico por ahí más o menos Para recibir este equipo si lo pedimos directamente de Costco Vamos a añadirlo al carrito para ver cuánto saldrá esto Ok, vamos allá Continue shopping Ah no, espérate Vamos a dar el carrito Le dieron donde no era Ahí Ok, vamos a... Espérate, le puse 2 Vamos aquí Dice que si queremos el envío Mira que interesante El envío estándar 106,30 Y si es express 106,30 El estándar llega en diciembre 22 Y el express diciembre 15 O sea que si hoy estamos a 11 En 4 días solamente Nos llega hasta Starlink Y como el costo es el mismo Pues preferiblemente poner que el envío sea express Así nos llegará más rápido Así que miren los precios Antes de pedir si es estándar o express Casi siempre uno en la mente tiene que express es más caro Pero miren, no El no es más caro Es lo mismo Y traerlo hacia Puerto Rico O directamente de la tienda Dice que sale en 2,606,29 A eso hay que verificar Porque también se le aplican taxes Cuando se está calculando el checkout Para enviarlo hacia la dirección Así que vamos a verificar cuánto saldrá en total Pedirlo hacia mi dirección Y ya me pidió aquí una cuenta Y yo no tengo ninguna Una vez tengamos la cuenta ready Entramos Y verificamos aquí Cómo es la cuestión Recuerden que como es Costco Necesitan tener una membresía Si no tienen membresía No pueden comprar En este caso dice que hay cosas Que las puedes comprar Sin membresía Pero te cobrarán Un 5% De esos artículos Que puedes comprar sin membresía Porque no todos Los artículos Los puedes comprar Si no tienes esta membresía En mi caso no tengo ninguna Así que Vamos a darle shop As non-members Aquí le vamos a llenar Con nuestra información El subtotal viene siendo 2,499 Que eso viene siendo El costo de la antena Del kit Starlink El shipping handling Que fueron los que escogimos ahorita 106,30 Y el tax Son unos 314,10 Más los 125 Por no ser miembro de Costco Por lo que el total De este equipo Sale en unos 3,045,39 Que si nos vamos a la página De Starlink Y pedimos ese mismo equipo Para Puerto Rico Vamos a poner aquí San Juan Puerto Rico Vamos a poner aquí En alto rendimiento Pero con un solo terabyte De datos prioritarios Vamos a verificar por aquí A ver cuánto es el costo total Que nos va a dar Directamente de Starlink Para saber si conviene mejor Pedirla directamente de Starlink O pedirla en un retailer Ok, si tiramos esto mismo En la página de Starlink Nos estará saliendo Un total De 2,500 Lo que viene siendo la antena El mismo precio Un dólar menos No tiene mucha diferencia En cuanto a envío y gestión Son 65 dólares Acá en Costco Nos están cobrando 106,30 En los impuestos 294,38 En Costco Nos están cobrando 314,10 Y el total a pagar Vienen siendo Unos 2,859,98 Ya que no hay más Ningún impuesto Ni más ninguna tarifa Por nada Mientras que aquí en Costco Nos están cobrando Una tarifa de 125 Por no ser miembros De Costco Lo que sube el total De 3,045,39 Recuerden que esto Si lo van a pedir A través de Costco Y no yendo A la tienda Como tal En si la diferencia En precio No es mucha No es tanta Pero Ya si quisieras pagar Un poco menos Me imagino que este costo Será distinto Ya que no te cobrarán Lo que viene siendo El shipping El tax casi siempre Va a ser más o menos Este precio Pero la comprarías En una tienda Y la tendrías Ese mismo día Esa es la ventaja Vamos ahora Con otro proveedor O con otro retailer Y este viene siendo Best Buy Bueno, bueno, bueno Aquí tenemos más variedad Aquí tenemos La Starlink residencial Tenemos La Starlink de negocios Tenemos La Starlink De en movimiento Tenemos El adaptador De Ethernet Por 25 dólares No puede ser Yo que pagué 50 y pico por él Y mire Y aquí lo tienen En 25 Claro, eso no está disponible Para la dirección Donde yo estoy Eso para Puerto Rico No está Así que pues En mi caso Esto no me funciona Para nada Ya que no podría pedirlo Desde aquí Sería una dirección En Estados Unidos O algo así Ahí sí Podemos comprarlo Pero en Puerto Rico Todavía no podemos pedirlo Ahora sí Dice que los precios De la Starlink Como mismo Cuesta en Puerto Rico Unos 600 dólares Más el shipping Más el e-book Que te cuesta Un alrededor De 700 dólares Pero lamentablemente Lo que es Best Buy Aún no tienen opciones De enviar para Puerto Rico Así que nosotros Aquí en Puerto Rico No podemos pedirle A ellos directamente Ni tampoco El Starlink de negocio Porque si lo añadimos Aquí al carrito Dice que tampoco Está disponible Para enviarlo Vamos entonces Al próximo retailer Y este viene Siendo Home Depot Que también se va a unir A esta cadena De retailers disponibles Para pedir Starlink Ok Dice que tenemos Tanto la Starlink residencial Como la Starlink De movimiento El mismo costo 599.99 Para la Starlink residencial Y 2500 dólares Para el internet En movimiento Ambas No están disponibles Para Puerto Rico Así que Por medio de Home Depot Tampoco podremos Pedirlo Hacia Puerto Rico Estamos como Best Buy Tampoco Hacen envíos Pero tengo entendido Que esto si va a estar disponible Para lo que viene siendo Estados Unidos Canadá Y Japón Aquí en Puerto Rico Hasta el momento El único que puedes pedir Para que te llegue A tu dirección Viene siendo En Costco Solo que pagarías Un poquito más Si no tienes Membresía Y lo bueno es que te dan Dos meses De servicio O sea te dan un crédito De dos meses gratis Cosa que en Starlink Eso no lo están ofreciendo Simplemente tú compras Tu equipo Y pagas el servicio adicional Aquí ya está todo Incluido Por lo que puedo ver Así que es una gran oferta Que está dando Starlink A través de Costco Para que puedan comprar Este servicio Con dos meses gratis Y si lo encuentras En la tienda Puedes comprarlo Directamente allí Bueno Esto ha sido todo Por el día de hoy Si les ha gustado Este video Si les quisieran Más información Acerca de Starlink No olviden Dejar su like Comentar Suscribirse Y activar la campanita Para que YouTube Los avise Cuando suba Un video nuevo Adiós